El 12 de diciembre de cada año, el pueblo mexicano conmemora la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso te dejamos algunos datos que seguramente no sabías de esta fiesta. Número 1. Tiene cualidades que son imposibles de replicar humanamente. Quiere decir que la tilma era típicamente de muy baja calidad. Sin embargo, la imagen aún se conserva intacta y los científicos que la han estudiado insisten que no se usó ninguna técnica previa para adecuar la superficie. Número 2. La superficie donde se aprecia la Virgen de Guadalupe es muy suave, como la seda. La parte donde no está la imagen sigue siendo áspera y tosca. Número 3. Los expertos en fotografía infrarroja que estudiaron la tilma a fines de la década de 1970 determinaron que no había trazos de pincel, sino que la imagen fue plasmada completamente y al mismo tiempo. Número 4. Se determinó que la colaboración de la imagen no tiene elementos animales o minerales. Los colorantes sintéticos no existían en 1531. Número 5. El Dr. José Asten Tosman, un oftalmólogo peruano, estudió los ojos de la imagen de la Virgen con una magnificación de 2,500 veces y fue capaz de identificar hasta 13 individuos en ambos ojos a diferentes posiciones, así como el ojo humano reflejaría una imagen. Número 6. En 1785, un trabajador estaba limpiando el recubrimiento de vidrio cuando accidentalmente derramó solvente de ácido nítrico sobre la gran porción de la imagen. La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en Ciudad de México con grandísima devoción y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios. ¿Cuántos de estos datos sabías? Déjanos tus comentarios. La imagen de Guadalupe La imagen de Guadalupe La imagen de Guadalupe